Quasar TV, las noticias de Michoacán Este lunes se regularizaron en Michoacán las actividades en las 11,655 escuelas de educación básica del estado luego de que terminó el paro indefinido que mantenía la CENTE desde hace 27 días. Las autoridades educativas afirmaron que todos tendrán que trabajar hasta el 6 de julio, día que oficialmente concluye el ciclo escolar. El personal de base también sale el día 6 de julio, ellos tienen sus vacaciones ya de varios años, lo mismo de acuerdo a sus logros sindicales y eso que han tenido ellos o acuerdos con su sindicato. Las escuelas regresaron a clase, aunque en algunos planteles ya están entregando certificados y en otros aún están en espera de presentar exámenes finales. Con información de Sandra Sáenz, informa, Quasar TV Por falta de condiciones sociales en 3 de las 25 sedes que se habilitaron en Michoacán, se suspendió la aplicación de la evaluación universal a maestros. 12 mil profesores que se inscribieron para esta prueba no la pudieron realizar. Bueno, el universo que se tenía de aplicación era de aproximadamente 12 mil docentes, sin embargo la prueba se canceló, no se llevó a cabo el proceso por indicaciones de la propia Secretaría de Educación Pública. En Lázaro Cárdenas, Tacámbaro y Morelia se registraron enfrentamientos entre docentes que hicieron que la prueba se suspendiera hasta nuevo aviso. Con información de Sandra Sáenz, informa, Quasar TV Los espacios y el ejército electoral para el contrato oficial de la elección extraordinaria de Morelia están listos. Lo que nos queda en el transcurso de los próximos días es la entrega ya del material y de la documentación electoral. Y preparado también está el escenario para un probable recuento voto por voto que no está descartado. Con imágenes de Salvador Eliseo Tapia, Paracuasar TV, Ramsés II. Módulos de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, fueron instalados en la Plaza de Armas y en el cruce de Ventura Puente y Camelinas en Morelia para recibir denuncias ciudadanas por este tipo de ilícitos. Las unidades son atendidas por agentes del Ministerio Público de la Federación. Los módulos operarán del 25 al 30 de junio de 8 de la mañana a 4 de la tarde y el domingo 1 de julio de las 7 de la mañana a 8 de la noche. Las denuncias también se podrán hacer a través del correo electrónico FEPADE.net arroba pgr.gov.mx o al número gratuito 01800 833 7333. Con información de redacción, informa Guasar TV. Educación es la principal demanda que le hicieron 120 mil michoacanos al próximo presidente de México a través del programa Telegrama Ciudadano organizado por el IFE. Segundo, hacer más eficiente la administración de recursos públicos para generar fuentes de trabajo. Y tres, atender la seguridad pública creando leyes y mecanismos que hagan que se cumpla. La vocal de capacitación electoral del IFE en Michoacán señaló que esta cifra superó las expectativas de participación. Con información de Ramsey Segundo Informa, Guasar TV. La Policía Municipal detuvo en Názaro Cárdenas, Michoacán, a cuatro sujetos que portaban armas y droga. Los detenidos fueron ubicados como presuntos miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Los elementos de seguridad circulaban sobre el libramiento de las guacamayas cuando cuatro sujetos a bordo de un automóvil tipo Mini Cooper color rojo con matrícula FZY-7296 del estado de Durango emprendieron la fuga al ver a los uniformados por lo que se inició una persecución. Con información e imágenes de Olaf León, informa Guasar TV. En la tercera de cuatro etapas se encuentran los preparativos para la implementación de los juicios orales que propone el nuevo sistema de justicia en Michoacán, afirmó el presidente del nuevo sistema, Alejandro González. Nosotros estamos en la antesala de la implementación del nuevo sistema. Estamos ya en la etapa final de los preparativos para que inicie el nuevo sistema de justicia penal. La primera etapa o cuadrante comprende la normatividad de las leyes que serán aplicadas en el nuevo sistema de justicia penal. Hasta ahora se han aprobado las de justicia alternativa y restaurativa. Con información de Ramsey Segundo Informa, Guasar TV. Monarcas Morelia finalizó la primera etapa de pretemporada. Están definidos los partidos amistosos previos al torneo clausura 2012. Recibirá a Gallos Blancos de Querétaro el 30 de junio a las 10.30 horas en el Coloso de Quinceo a Puerta Cerrada. El 5 de julio jugará en Guadalajara con Atlas a las 17 horas en el Estadio Jalisco. Enfrentará a Chivas el sábado 7 de julio a las 20 horas en la misma cancha. El equipo michoacano disputará un partido con ESA FC en el Estadio Morelos el jueves 12 de julio a las 11 horas. Para finalizar, Monarcas jugará el 15 de julio contra las Águilas de la América a las 14 horas en San Francisco, California. Con información de Alejandra Soto, Informa, Guasar TV. Todos los aspirantes a ingresar a la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán tendrán cabida pese a los problemas internos administrativos y financieros que ha enfrentado la institución, afirmó Irineo Rojas, quien hace 17 días asumió la encargatura de la rectoría. Sobre todo se quedaron pendientes económicos que ya se están subsanando afortunadamente. Teníamos por ahí unos pendientes de pagos, inclusive, por ejemplo, quiero adelantarles, en Sitáhuac se debían de 3.000 alumnos cerrados de luz y habían cortado la luz directamente en el campus de San Felipe de los Arzate. La universidad tiene una matrícula de 800 alumnos en los tres campos, pero tiene capacidad de recibir hasta 1.200 estudiantes. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Guasar TV. Morelia se consolidará como Patrimonio Cultural de la Humanidad y se promocionará al interior y exterior de la entidad, dijo Wilfrido Lázaro, candidato del PRI a la alcaldía. El candidato tricolor estableció el compromiso de trabajar hombro con hombro para responder a las necesidades del ramo turístico y maximizar el potencial arquitectónico, cultural y humano de Morelia y sus tenencias y comunidades. Se analó que con su administración se buscará tener un Morelia con orden, con buenas vías, con infraestructura adecuada y moderna, que también impulse medios alternativos de transporte para evitar tráfico y contaminación. Con información de Ramsey Segundo, Informa, Guasar TV. El candidato del PAN a la alcaldía de Morelia, Marco Cortés, señaló que encabeza el proyecto ganador en Morelia porque aseguró que ha convencido y tiene propuestas concretas. El abanderado del Albe Azul manifestó que pedir el voto útil para su proyecto tiene la intención de construir una iniciativa plural para Morelia que rompa el viejo vicio de los partidos políticos e integra a toda la sociedad. Se comprometió a promover la educación y la cultura para un modelo de gobierno innovador. Con información de Ramsey Segundo, Informa, Guasar TV. La candidata del PRD a la alcaldía de Morelia, Minerva Bautista, presentó su plan de gobierno basado en gobernabilidad, administración, desarrollo ecológico, urbanismo, medio ambiente, política social, seguridad y desarrollo. La candidata resaltó que los gobiernos de izquierda tienen como propósito fundamental el bienestar social por encima de cualquier beneficio personal y es lo que se pretende con este plan de gobierno. La PRDista señaló que este plan se creó a partir de las audiencias ciudadanas. Resaltó que se creó en base a las necesidades de los morelianos. Con información de Ramsey Segundo, Informa, Guasar TV. Guasar TV, las noticias de Michoacán.